Estamos todos tristes, pero con la tranquilidad del grupo de conciencia que hizo en los dos partidos, allá y acá, lo que hizo durante todo el campeonato, proponer, ir a buscar, lo que no tuvimos un poco preciso a la hora de la definición y eso en este tipo de distancias se paga, pero como lo hablamos en el vestuario antes, realmente hoy, ¿qué le podemos decir al grupo? Claro, el control del juego, la intención, la intensidad, creo que llegamos al gol un poco tarde y sentimos un poco el esfuerzo, pero de todas formas, es esto, la tristeza de no lograr el objetivo final y la tranquilidad de que el grupo dio todo, capaz que el análisis es más tarde, lo que nosotros hicimos durante esta última semana era en base a lo que estábamos viendo del grupo, yo creo que no pasa por ahí el hecho de no haber logrado el objetivo, yo más que nada pienso que en este tipo de instancias cuando vos generás tenés que concretar y los partidos cambian porque el gol, como todo el mundo dice, es el cambio táctico que tiene el juego y nosotros el primero lo hicimos muy tarde y yo creo que se hicieron cosas como para haberlo hecho antes, pero bueno, después podrá siempre quedar algo en el tintero de lo que podría haber pasado, pero en el momento que tomamos las decisiones pensamos que eran las correctas y creo que mucho del desenlace de los dos juegos va con lo que nosotros pensábamos, analizaremos después, yo con los dirigentes hace 5 años que estoy en el club y hablaremos después, los dirigentes vinieron a apoyar al grupo, apoyarnos nosotros también al cuerpo técnico, pero bueno, analizaremos, tenemos tiempo para eso. Gracias. Gracias.